La verdad que para nosotros fue bastante inoportuno de repente la participación y muy aparte nosotros habíamos coordinado, coordiné con el doctor Sotir Galindo en cuanto a lo que es el INC, coordiné con algunas señoras también del INGEMEP y coordiné con el Congreso incluso para ver la posibilidad de cómo afectaba, cómo nos podía afectar prácticamente el Dakar en lo que es el cementerio paleontológico. Lamentablemente para fui una, dos, me dijeron inicialmente en el INC de que ya había los mapas, los 22 puntos críticos de repente que podían afectar y que ya habían hecho el recorrido. Señores, necesito el mapa justamente para ver a qué tenerme, para ir con mi personal y ver si estaba o no perjudicando. Nos dijeron horas antes ya de la participación que estaba inmerso en el jucaje del Dakar y nosotros coordinando con lo que es la Fiscalía, previsión del delito, con la Gobernación, con la Policía hemos sido de atardillo prácticamente, ni siquiera se sabía aquí en Ocucaje como autoridad que la cuestión venía de arriba, que era una cuestión muy interna de que no salga. Yo también soy autor, les he dicho, yo quiero saber exactamente cuál es el recorrido. Nosotros sabemos, incluso en el 2012, que ya había perjudicado un sinnúmero de fósiles que se encuentran prácticamente a la intemperia. En esta oportunidad han pasado dos veces Ocucaje-Pisco y han vuelto a regresar de Pisco a Nazca y han malogrado, no solamente con la basura de la misma gente que ha participado acá en Ocucaje que es muy poco, porque no se sabía exactamente cuál iba a ser el recorrido sino ha malogrado parte de lo que es el cementerio paleontológico y nosotros queremos saber exactamente cuánto es el daño ocasionado y que vengan nuevamente a verificar, así como vinieron a un inicio a decir, señores, por acá va a ser el recorrido, ahora que vengan a decir exactamente cuál o cuál es lo que ha malogrado prácticamente la participación de Alacar acá en el cementerio paleontológico. Que vengan nuevamente acá, pero que vengan paleontólogos, no que vengan arqueólogos, justamente desconocen. Aquí que venga justamente la participación de Ingemez, que tiene sus geólogos y paleontólogos para ver exactamente cuánto es lo que ha perjudicado el cementerio paleontológico. ¿Qué se encontraron ahora? Se ha encontrado un sinnúmero de fósiles prácticamente malogrados en la zona. Eso lo sabe perfectamente el INSEE, muy aparte que ellos dijeron, no, que hemos ya puesto la bandera, nada, señores, no se ha respetado la bandera. Acá por el Cerro de las Brujas, acá por la zona de Bucaja, Cerro Blanco, han deteriorado un sinnúmero de fósiles que se encuentran en la intemperie. Y nadie dice nada. Nadie dice nada prácticamente. Y señores, todo viene de arriba, señores, ¿cómo que todo viene de arriba? Entonces acá todos bajamos la cabeza y decimos, sí, señor, no es así. Lamentablemente son autoridades y deben hacerse respetar acá, señores. ¿Qué es lo que está pasando en Ica acá? Mi punto de mi posesión es esta. Y yo aquí en Bucaja, señores, mi posesión es esta. ¿Es ventajoso, beneficioso para Bucaja para Ica justamente pasar el Dakar por el Cerro de Perotológico de Bucaja? ¿Qué beneficio nos ha traído nosotros como distrito? Nada. De repente para los otros, los de arriba, como dicen ellos, de repente tienen algún beneficio. Pero nosotros queremos hacer una evaluación en conjunto cuál es el daño que ha ocasionado justamente acá en Bucaja.